Música Hoy me encuentro desde la gran Carpa Soleil, donde se lleva a cabo uno de los eventos culturales más importantes e impresionantes de la historia. Les estoy hablando del Circo del Sol que vuelve a Colombia con un show que ha fascinado al mundo lleno de magia y fantasía. Y un dato muy importante, el DANE reveló que en el país durante el 2015 unos 700 mil colombianos salieron de la pobreza. El colombiano es muy característico por sus ocurrencias, locuras y mañas peculiares a la hora de expresarse. Un evento que tenía como mucha expectativa desde hace rato, bueno, qué va a pasar, cuántos artistas van a escena y ustedes elegidos para estar dentro del cartel de los artistas invitados. Sí, muy contentos, realmente es un festival que reúne mucha música del mundo. En este año parte de las innovaciones giraron en torno a los estilos de vida al utilizar las bicicletas. ¿Te pasó por la cabeza por qué te pusiste eso? Mi, te voy a confesar algo. En este mundo la creatividad y la imaginación se encuentran en cada rincón. Cosplayers de todo el país hicieron revivir personajes y épocas memorables. Superricas logró revivir momentos de la infancia con su concierto de cierre en el Sofa 2016. Maritza Arisa es una hermosura de niña, bueno, más que bonita y pues te agradezco mucho el espacio Maritza, de verdad, muchísimo. Y pues gracias por tomarse el tiempo de querer escuchar algo que yo puedo decirles, eso para mí es un honor. A Colombia llegó por primera vez el norteamericano Nick Carter, el rubio, atractivo y sexy, que en la década de los 90 enloqueció a miles de señoritos cuando pertenecía al grupo de Backstreet Boys. ¿Cómo manejas la educación a tus hijos cuando te preguntan la diferencia, cómo manejas el tema? Y el día que ellos te digan yo quiero hacerme una modificación, ¿a los cuántos años das ese permiso? Bueno, pues yo pienso que tienen que tener una edad consciente para hacerlo, yo me dedico a ello, pero por ello no quiere decir que ellos tengan que hacerlo. ¿Cómo se lleva a cabo el festival? ¿Qué hay detrás de la organización? ¿Cómo se manejan las problemáticas y qué dicen los asistentes? ¿Vuelves con toda? ¿Qué tal esa experiencia para ti? ¿Qué te llevas como profesional? Tú lo has dicho, vuelvo con toda, y esa es la idea, volver con toda y demostrarle a todos que sí se puede. Si hay algo que me encanta de los humoristas y en especial los que están aquí en parte de Sábados Felices, es esa sencillez, ese carisma, que donde ustedes se lo encuentren siempre les están brindando una sonrisa. Y este mono es divino. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo para todos, gracias por estar pendiente de nuestro programa. Energía y vitalidad son las primeras palabras que se vienen a la mente cuando se habla de AINJA. Bueno, por tercera vez, los KCA aquí en Colombia nos tienen en cuenta a nivel internacional. Bueno, fíjate que halagado, incluso nominado como Chico Trendy en esta ocasión. Ha sido premiada como la mejor artista femenina en los Latin Music Awards de HTV. Ella es Karol G, bienvenida una vez más a Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias, bueno, felices. Para hacerles un recorrido por el maravilloso mundo del automóvil. Esta es una gran vitrina comercial que reúne al mundo sobre ruedas en Bogotá. ¿De qué manera la publicidad podría llegar a salvar al mundo? Mira, yo creo que el efecto que tiene la comunicación. De milagro te conseguimos, corra por aquí, corra por allá. Ahí vamos, ahí vamos, gracias a Dios. Este gran regreso a la televisión y verte aquí en este gran festejo. Me encanta eso, me encanta que se hayan sorprendido, porque esa era la idea, ¿no? Desde aquí me despido, va a seguirla pasando súper chévere, suscríbanse al canal y chequen todos los videos que yo he realizado y muchos reportajes y eventos que quizás les van a interesar. Ahí nos estamos parchando, hasta una próxima ocasión.